Hola amigos, bueno estamos aquí en un nuevo video de pesca con atarraya aquí en el río Suaza de une con el río Magdalena, vamos a ver que capturamos hoy, espero les guste este video amigos, la buena vibra Bueno, una madre de bocachico Parra se trajo al padre Esto no es una madre, es un bocachico Ah, ya iba a decir Pero digamos que es madre Una madre de bocachico Una artucho buena ya Venga aquí, caerlo ya Hasta yo me tiene que pagar Uy mi amigo, saltó uno allá, vea En el Parra vienen, ahí viene Vamos mamita Una boca chiquita Fue liberado Por todo, usted viene por la orilla y yo me voy por la orilla No, ya harí Pura madre, pura madre Pura madre de bocachico Tan gordita Está grande, está gorda Bueno, vamos papi Ahora va a decir Renfort Ruben Voy a ver 後 Llat igual Estos Estos Endemas Estos Estos De parra las está atrapando todas. Soy otra madre boca chica. Nero boca chico, le ve. ¿Cuál otra vez boca chico? Y aquí está buena, Nero. Bueno, amigo, esa es la pesca más grande del día. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya la iba a cagar ahí, está tan bueno. No, no, no. Guau, guau. Ay me alcanzo chiste. Esto si duele. Captura amigos. Yo le guste el video. Vea. Capacito vea. Ahí esta el bocachito. Por acá las razas que hay. Chiste haciendo doloroso. Acá es peligroso. ¿Cierto viejo? Hay peligroso que los llevan. Preparo. No mojarra grande. Yo ya quejala. Yo ya quejala. Quería meter eso así. A la rilla del agua. El agua. El agua. El agua. El agua. Electro maranhesta. El agua. El agua. El agua. El agua. El agua. Le ha dicho. El agua. Ahí va tirando al suelo a ver que pescamos. Mordió la bolsa. ¿Mordió? Sí, le hace una brincadita. Que muerde otra cosa, que no lo ponemos a morder. Ya está cajilla en el bolso. Un patalón. Pero este es el bocachico de nosotros. Bueno, captura amigos. Captura señores. Patalón. Patalón. Está bueno, están en los hongos. Miren la parra. El dedivo. El dedivo de parra, todo para parra. Miren. Qué chinguales ahí. Casi me le aferro como... Bueno, ya sabes amigo. Mira cómo hacen. Uy, sí. Ronca. Es que hay donde lo llevan uno. Como hace de bolillo. Como que crrrrr. Y ese piro. Era esa de la bolsa. Bueno amigos. Esta es la captura que llevamos hasta ahora. Ya vamos a llenar el primer morral. Vean la acogida para rarita amigos. Estoy viendo buen pescado amigos. Los perros aquí en el... Los perros. En el río. La picor o picor. Es de duro. No hagas grosería. Bueno. Cortes comerciales. ¿Cuál perro no? Un dentón también por ahí hay. Eso. En bol... El vacío se viene. Otro morgelón. Ahí lleva hartos morgelones. ¿Te gustan los morgelones? Después de que sepa pescado. Oye. De peluquera volvió pescador. De peluquera pescador. De peluquera pescador. Amarre secretario. Jajajaja. Mira. Tantito ya. Dios. Ah. Vean. Pesca amigos. Vamos a mojarla. Yo invento. Amor la bolsa. El parrita es. Vamos a coger. Macho. A ver. Me está enfocando a mí. Me enfoca. Tienes que haré. Es que como la cantidad está allá. No. 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 No, no. Tienes que la posición. ¿No ha cogido más? No. la captura de amigos una tirapia está saliendo la grande venga vamos meto el cuchillo ya hay otra ahí vamos amigos de la pesca no les gusta el video a ver papá barber, barber, chau, ¿cómo es? solo barbería solo barbería, no copiamos barbería y pescado, ojalá lo que sea bueno amigos, aquí ya estamos en la casa de la pesca de hoy vean capaz con los dos más grandes si, la tirapia la malla es que voy a hacer la malla la pusimos en el químico en su nave